Ya tenemos al segundo finalista de la Copa del Mundo, es la selección de Argentina, se tuvo que dirimir en penales y lo que vamos a platicar aquí, más allá de los penales, es el trámite del partido. De los 90 más los 30, 120 minutos, que a muchos nos decepcionaron, que a muchos nos dejaron con tristeza de ver la manera en la que se tuvo que dirimir este boleto a la final de la Copa del Mundo, pero pues para eso vamos a analizarlo con Sergio Iberderame, con Andrés Boy. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Bien, Tonito, muy buenas noches. ¿Qué les pareció esta semifinal? Dale, Sergio. No, es que yo tengo demasiada pasión y alegría. No, no, a ver, a ver, a ver, coincido con vos en los 90 minutos, quizás los tiempos extras se abrieron un poquito más y se pudo ver algo más de emoción. Los 90 minutos, totalmente de acuerdo, un partido jugado con mucho miedo de parte de los dos equipos, con actuaciones individuales sobresalientes, como la de Mascherano en Argentina, que para mí hoy se comió la cancha y no solo a la hora de jugar, también hay videos donde muestran el liderazgo de él, donde habla cuando terminan los 90 minutos y cuando habla al final del partido que le dice, hoy te vas a comer el mundo, hoy vas a ser el héroe o el arquero. Digo, esos son los líderes, el Arrima le da un beso, digo, es un tipo muy positivo. Coincido, Tonito, en que el partido dejó mucho que desear, pero bueno, la ilusión de llegar de la final era tan grande los dos equipos y el miedo de lo que vieron ayer, vos me decías afuera del aire y quizás tengas razón, qué triste que tengan ese miedo, pero sí, después de ver los de ayer, los dos técnicos tomaron precauciones y ninguno de los dos regaló nada. Si tenemos que adjetivizar este partido, tenemos que decir que fue feo, que fue aburrido, porque el promedio aficionado, el aficionado promedio, lo que está, otra vez, estoy al aire, señores, el aficionado promedio lo que busca son jugadas de gol, tiros al arco, aproximaciones, y no hubo, creo que la primera del equipo holandés fue a minuto 90. Uno y uno. Entonces, como dice Sergio, es un partido demasiado peleado, estratégicamente, en el aspecto defensivo, creo que tenemos que hablar, si hablamos de táctica, tenemos que poner a los equipos como súper defensivos, hay que aplaudir, hoy no vamos a hablar de Messi, hoy no vamos a hablar de Robben, hoy tampoco vamos a hablar de los porteros, porque no hubo jugadas para los porteros, hoy tenemos que hablar, como bien dices tú, de Mascherano, tenemos que hablar de Young, tenemos que hablar de todo lo que es el aparato defensivo holandés, que fue extraordinario para poder nulificar a Messi, es un partido donde más que querer ganar, es no querer perder. Donde es cierto, hay muchísimas cuestiones tácticas que se pueden rescatar del aparato defensivo de todo el equipo, pero sí, con muy pocas carencias de los jugadores de ofensiva para poder generar y hacer algo más fuera del script para romper lo que bien decimos del aspecto defensivo, justo en penales me parece que cualquiera puede ganar, y sigo pensando que después... Igual hay que tener la frialdad para patearlo, André. Sí, pero ya no corresponde a lo futbolístico. No, 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 el táctico es perfecto, pero yo... Ya es otra habilidad. La figura, hay que decir, la figura en los penales es el portero. El portero, pero también el jugador es el que más presión tiene, André. Yo digo, hay que tener la personalidad como la tuvo Holanda la otra vez contra Costa Rica, o como la tuvo Costa Rica en el partido anterior que gana por penal a Grecia, para pararse ahí. La presión que trae un jugador a la hora de patear un penal, yo no sé lo que debe ser en un mundial, a mí me ha tocado en definición, en semifinales me tocó, justo en el Estadio Tigre jugando para Cruz Azul, y no es fácil, Donio, pararse ahí, digo, es de admirar. Y una cosa es lo que decía Andrés, que lo dijo muy bien, hay que admirar también dentro de un partido tan malo, la marca escalonada que le hizo Argentina, Robben, y que le hizo Holanda a Messi. ¿Por qué? Porque hoy Fer tirado fuera en su radio, en la radio, perdón, me hizo una entrevista y me decía cómo marcaría a Messi, que Holanda lo podía marcar personal. Le dije, sería el peor error, porque vos cuando te marcan personal, si Messi sale en su día y se lo elimina, ya crea un mano a mano. Hoy, perfecto lo que hizo el técnico holandés, perfecto la Argentina. Fueron marcas escalonadas. Tanto Biglia como Mascherano, se lo comieron a Robben o al que le pasó por ese lugar. Igualmente los holandeses. Me parece que es lo que podemos rescatar del partido de hoy, es del medio para atrás. Exactamente, lo que es el medio campo y la saga de ambos equipos. Ahora, el partido, después de lo visto, de lo que vimos el día de hoy, me parece que Alemania es favorito, debe ser favorito por mucho. El equipo alemán, yo sé, pibes que apoyarás el domingo con toda Argentina, pero los argumentos que presentó hoy Argentina, y eso es que hay que decirlo, Argentina llega a una final sin Messi. Yo no me atrevo a decir que por mucho, yo creo que favorito Alemania, pero no por mucho. Sinceramente te digo, sin fanatismo. Es favorito. Yo te voy a decir algo. Con eso te estoy diciendo todo. Yo creo que es favorito por mucho, pero eso no quiere decir que ya la ganó. Ah, no. O sea, la puede dar Argentina, pero hoy, si yo pongo lo que vi, y no porque le metió siete a Brasil, porque eso también es... Sí, pero yo quiero poner el balance también, Antonio. Ojo, volvemos a lo mismo, vamos a hablar, voy a ser sincero, estoy hablando un poco con el corazón, como si estaría México en la final. Hoy me hubiera encantado, te soy bien honesto, lo dije con mi hermano, con la gente que estábamos viendo el partido, con toda mi familia, que me hubiera encantado que México estuviera ahí. Claro. Porque México estuvo a nada. Pero sinceramente te digo, lo veo superior a Alemania, hoy futbolísticamente muy superior, pero puede despertar Messi, puede despertar Higuaín. Y otra cosa que me deja a mí, con la ilusión que podemos, el partido de Argelia. El partido de Argelia-Alemania, te demostró que Alemania es un equipo de fútbol que puede tener 90 minutos malos. ¿Quién te dice que el partido de la final no le pese más a Alemania, que llega como amplio favorito, como bien decir, que Argentina que llega como la víctima?